El amigo de la muerte. Cuento fantástico. Pedro Antonio de Alarcón. Edición digital extraída de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Conclusión. Pocas horas después estalló la tierra como una granada. Los astros más próximos a ella atrajeron y se asimilaron los fragmentos de la deshecha mole, no sin que la anexión les originase tremendos cataclismos como diluvios, desviaciones de sus ejes polares, etc. La Luna, casi intacta, pasó a ser satélite no sé si de Venus o de Mercurio. Entretanto se había verificado el juicio final de la familia de Adán y Eva, no en el valle de Josafat, sino en el cometa llamado de Carlos V, y las almas de los réprobos fueron desterradas a otros planetas donde hubieron de emprender nueva vida. ¡Qué mayor castigo! Los que se purifiquen en esta segunda existencia alcanzarán la gloria de volver al seno de Dios el día que desaparezcan aquellos astros. Los que no se purifiquen aún habrán de emigrar a otros cien mundos donde peregrinarán del mismo modo que nosotros peregrinamos por el nuestro. En cuanto a Gil y Elena, aquella tarde entraron en la tierra de promisión, cogidos de la mano, libres para siempre de duelo y penitencia, salvos y redimidos, reconciliados con Dios, partícipes de su bienaventuranza y herederos de su gloria. Ni más ni menos que el resto de los justos y de los purificados. Por lo demás, yo puedo terminar mi cuento del propio modo que terminan las viejas cosas. Guadix, 1852.